Lo primero me viene a dar lecciones de gestión a alguien que no ha gestionado absolutamente nada en toda su vida. Ni política, ni sanitaria. Cero gestión. Me habla de hipocresía una persona que ha tenido que votar por correo para no dar la cara ante los medios y decir que está viviendo en un barrio y en unas circunstancias que todos se alejan del discurso que luego dice de su lado. Y me habla de hipocresía una persona que se mofa del 100 montaditos y con el asquillo que le tuvo que dar se tuvo que sentar entre populachos a tomarse, sí, esos bocadillos saoneros que se toma la gente que no tiene recursos. La que ha estado alentando y desde luego no ha criticado el acoso sistemático contra un hospital público como el Isabel Zendal y luego usted viene a dar lecciones de sanitaria. Y sobre todo, ¿sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir. Que un día se presenta a Ana Rosa en el programa de Ana Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la estelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda caviar. Mira, proyecto interior grupo que ha crecido de manera histórica, la natalidad y sobre todo políticas ambientales y a favor de la vida y la creación de empleo y de las clases medias es lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa a usted prácticamente es poco.